Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La Hora de la Transformación llega a ustedes con el precioso mensaje de Dios, enseñando los más altos principios de moral y conducta. Una alerta espiritual contra la inmoralidad y los vicios que destruyen al hombre. Un mensaje para la felicidad y unidad de la familia, en la voz del predicador internacional, Reverendo Rodolfo González Cruz. Este programa es producido por la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, una institución cristiana que realiza durante muchos años una ardua labor espiritual, educativa y social, alfabetizando, estableciendo centros educativos, enseñando la palabra de Dios a niños y adultos, trabajando en comunidades nativas, capacitando en labores manuales a personas rescatadas del vicio. Distribuyendo literatura cristiana y orando por sanidad para los enfermos. Todo esto a través de cientos de congregaciones y difundiendo las verdades del Evangelio por medio de este programa en muchas emisoras radiales y canales de televisión en el Perú y el mundo entero. Multitudes de personas testifican que han sido bendecidas sintonizando este programa y los enfermos sanados dan gracias a Jesucristo. Miles de hogares que ahora son felices lo confirman. La hora de la transformación ha transformado muchas vidas. Deja que también te transforme a ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Por predicar el Evangelio como es. Por hablar la palabra como es. Los religiosos a un protestante, protestante y hasta evangélico. Si han levantado esos llamados evangélicos y protestantes, hipócritas y mentirosos y descarados que están metidos dentro de las religiones. Gloria a Dios. Se indignan cuando predicamos el Evangelio verdadero. Porque los golpea, los golpea, los desenmascara, declara quienes son ellos. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. Y estos hipócritas y falsantes y adúlteros y comerciantes. Como para tratar de ofendernos. Dicen estos son de una secta. El movimiento misionero mundial es una secta. Hijo del diablo. Señor, os reprenda. Poder en la sangre de Cristo. No somos una secta. Somos parte de la iglesia de Jesucristo. A su nombre, gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Pero los evangélicos verdaderos cristianos y hasta católicos verdaderos cristianos que tienen la Biblia y leen la Biblia cuando nos escuchan dicen ese hombre de Dios esa gente de Dios que Dios lo bendiga son nuestros hermanos llámense sacerdote o boja o pastores si ellos guardan la palabra de Cristo son nuestros hermanos pero si son evangélicos o católicos o protestantes y están en contra de esta palabra que predicamos son del diablo. Alabado sea de Cristo porque el que es de Cristo Cristo dijo conmigo recoge y no desparrama los que somos de Cristo no importa en la religión que estemos nos conocemos y nos conocemos por los frutos y por la palabra que creemos por la doctrina que tenemos somos de Cristo y nos amamos y nos iremos al cielo juntos todos los que son de Cristo a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria oh denle gloria a Dios hermano denle gloria a Dios y recibe el Espíritu Santo recibe el poder de Dios recibe el poder del Espíritu Santo recibe el Espíritu Santo dale gloria dale alabanza al Señor adora a Dios hermano adora a Dios alabado sea Cristo el Señor sigue alabando a Dios entrégase a la adoración para que reciba el Espíritu Santo aquí está el Padre aquí está el Hijo aquí está el Espíritu Santo y usted puede ser lleno de la gloria de Dios en esta hora alabado sea Cristo el Señor oh gloria a Dios oh gloria a Dios hermanos gloria a Dios gloria a Dios aleluya hay poder en el nombre de Jesús aleluya aleluya oh gloria 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 dale gloria a Dios alabado adóralo y recibe la gloria recibe el Espíritu recibe el poder de Dios recibe liberación recibe sanidad ahora aleluya aleluya oh gloria 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 al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor aleluya el Señor es grande y maravilloso hermanos aleluya bendito Dios escuche lo que dijo Cristo porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida es decir el que muera el que muera por qué hermano por qué el que pierda su vida por causa de mí es decir por amar a Cristo por amar su palabra por confesar la palabra de Cristo por vivir conforme Cristo enseña el que muera el que pierda su vida sirviendo a Cristo y dice también y por causa de creer en el Evangelio y predicar el Evangelio y vivir y hacer lo que el Evangelio dice si usted muere por esta causa que dice salvarás tu alma gloria al Señor muere el malo y perverso muere el que niega a Cristo muere el pecador y muere el creyente también muere físicamente dejamos de existir o acaso no morimos los creyentes morimos físicamente pero la gente no entiende Cristo dijo el que cree en mí no morirá no morirá espiritualmente morir significa ser separado hay dos muertes la primera muerte es cuando el espíritu y el alma salen del cuerpo y el cuerpo al estar sin espíritu y sin alma que hace se desploma y si está acostado no tiene que desplomarse verdad porque ya está desplomado ahí pero si está acostado y se muere que pasa que no mueve ni un dedo ni habla nada si tienen los ojos abiertos hay que cerrárselo porque con los ojos abiertos no ve tampoco no oye nada no se mueve ¿por qué? ¿por qué no se mueve? si está ahí todo ahí está la lengua mira ahí está la lengua ahí están los ojos ahí están los tímpanos la sangre está acá adentro pero no corre y a la sangre no corre porque el que impulsaba la sangre el que hacía que todos estos órganos funcionaran y este reloj hiciera boom 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 esta bomba funcionaba porque había un espíritu y un alma que le hacía moverse pero cuando el espíritu y el alma salen del hombre el corazón se detiene y aunque le pongan una bomba y hagan funcionar el corazón hermanos si el alma se fue y el espíritu olvídese eso no lo echan a dar nadie ya el corazón funciona el cuerpo funciona porque está el espíritu y el alma dentro de nosotros cuando el espíritu y el alma salen de nosotros el cuerpo se paraliza inmediatamente a los pocos minutos comienza a corromperse todo el cuerpo humano alabado sea el nombre del Señor cuánto dan gloria a Dios hermanos alabado sea el nombre de Cristo todos vamos a morirnos no todos no vamos a morir no todos vamos a morir gloria a Dios porque cuando Cristo venga los que estén vivos no van a morir la vida dice que cuando Cristo venga los que están vivos no morirán serán transformados pero los que murieron resucitarán aunque no entre en tu cabecita del ateo del materialista del ignorante del incrédulo aunque no entre en tu cabeza el Dios que hizo los cielos de los cielos todo el universo y el planeta tierra con todo lo que hay ese Dios es capaz de hacer lo que a Él le dé la gana y Él ha dicho que los muertos en Cristo los que murieron creyendo en Cristo y guardando el Evangelio la palabra de Dios Cristo dijo los muertos resucitarán a su nombre gloria alabado sea el Señor hermanos gloria a Cristo aleluya el que muere creyendo en Cristo y en el Evangelio se salvará de la condenación eterna ahora dice el verso 36 voy concluyendo ya porque que aprovechará a un hombre si ganare todo el mundo y fuera todo mío y perdiera mi alma de que vale de que yo sea el dueño de todo el planeta tierra de todo el oro toda la plata los pozos petroleros que yo sea un hombre que tenga el control del mundo entero y todas las fábricas sean mías y toda la moneda del mundo sea mía Cristo pone este ejemplo fíjese de que le aprovecha un hombre de que le vale a un hombre si ganase si ganase todo el mundo para así y muere de repente que va a ser con todo el dinero y con la plata y con el petróleo y con la fábrica de automóviles y con la fábrica de todo lo que haya si el nada más que se va a llevar su alma de aquí y su espíritu es lo único que va a salir de aquí la palabra dice desnudo salimos del vientre de nuestra madre y desnudo vamos a salir un día del cuerpo al no ser que Cristo venga y nos transforme y no seremos desnudados Pablo habla en el capítulo 5 de primera de Corintio ¿no? segunda de Corintio dice gloria a Dios que unos serán desnudados y otros serán revestidos los que mueren son desnudados los cristianos son desnudados ¿por qué? porque se queda el cuerpo y su espíritu y su alma se van desnudos pero los que esperamos en Cristo y estaremos vivos cuando Cristo venga no seremos desnudados sino que seremos revestidos porque el Señor nos dará una vestidura mejor que esta una vestidura blanca ¡aleluya! una vestidura espacial porque vamos a hacer una travesía por todas las galaxias sin cuete sin avión y en un momento vamos a atravesar el espacio y llegaremos al tercer cielo donde está el Padre en su trono de gloria y millones y millones de millones de ángeles con música celestial con arpa darán la bienvenida a la esposa a la novia del Cordero de Dios a su nombre gloria gloria al Señor hermano esta es nuestra fe la publicamos la declaramos para que sepa oiganme bien millones de hombres intelectuales hombres de la alta ciencia grandes hombres de grandes conocimientos estamos esperando la venida de Cristo para irnos con Él hasta la patria celestial a su nombre gloria que no piense algún tonto por ahí que esto lo creemos nosotros porque somos necios ignorantes tontos no esto es palabra de arriba esta es revelación de Dios palabra de lo alto al nombre de Cristo gloria alabándose al Señor hermanos aleluya gloria a Dios gloria a Dios que recompensa dará el hombre si fuera el dueño de todo el mundo a quien le va a pagar para que su alma sea salvo a quien a Dios si Dios ha dicho mi es la tierra y todo lo que en ello hay mi es la plata y mi es el oro y el hombre hechura de mis manos obra de mis manos si que vas a decirle a Dios que tu vas a pagarle a Dios espérate Jehová yo te voy a pagar a ti dime yo tengo tantos pozos de petróleo yo tengo tantas minas de oro de diamante yo tengo tantos millones de dólares tantos millones de sol y tantos millones tonto necio no te das cuenta que cuando uno se muere no se lleva ni el anillo que tiene pegado al dedo no te das cuenta necio que cuando uno se muere no se lleva nada ni los pelos de la cabeza no han visto ustedes los restos de los cuerpos muertos que hasta los pelos se quedan ahí poder en la sangre de Cristo vas a pensar que cuando llegue al cielo como esos chistosos que se burlan de Dios gente corrompida endemoniada sino cuando yo llegue al cielo allá voy a decir Pedro donde está Pedro Pedro donde está la cantina más cercana que hay aquí cuando yo llegue al cielo voy a decirle Pedro donde está la cantina más cercana no vas a ver a Pedro vas a ver al diablo y a los demonios en el infierno y allá tampoco hay cantina ni se va a acordar de la cantina cuando llegue al infierno ahí sí que va a gritar y va a odiar las cantinas los bares y las peñas las discotecas y los salsódromos ahí sí va a odiar todo eso ahí sí vas a aborrecer todo eso lugares de desgracia y de ruina salsódromos discotecas peñas cantinas bares eso siendo la ruina y el desastre para la sociedad poder en la sangre de Cristo poder en la sangre de Cristo hay poder en la sangre de Cristo hermano a su nombre gloria aleluya dice el Señor luego que dice que recompensará pagará si todo el mundo fuera tuyo dice que recompensa dará el hombre por su alma tu alma es lo más grande que hay tu alma es eterna y tu espíritu tu alma y tu espíritu no mueren hay dos lugares donde dice la Biblia que irá tu alma y tu espíritu si crees en Jesucristo y en el Evangelio serás salvo de que de la condenación eterna serás salvo te salvarás te salvarás del diablo y de la condenación eterna pero si no crees en Cristo y su palabra y no sigue a Cristo negándote a ti mismo gloria a Dios lo que te espera es la condenación eterna por eso el alma del que pecare morirá y morirá significa será separada tu alma de la presencia de Dios y echada en la condenación eterna eso es morirá el alma que pecare morirá quiere decir que tú tendrás que disfrutar de la segunda muerte dije que hay dos muertes la primera cuando el espíritu y el alma salen del cuerpo es la primera muerte muerte significa separación gloria a Dios la segunda muerte cuál es la segunda muerte cuando el espíritu y el alma tuya llegue delante de Dios y Dios te diga maldita maldito por tu pecado por tu pecado a la condenación eterna y eso puede ser esta noche alabado sea Cristo alabado sea Cristo esto es lo que se llama la predicación de Cristo esto fue lo que predicó Cristo esto fue lo que enseñó Cristo esta es la palabra de Cristo este es el Evangelio esta es la palabra de verdad a su nombre gloria alabado sea el nombre del Señor hermanos gloria a Dios aleluya y dice el Señor porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora mire como Cristo le llama hace dos mil años hace dos mil años Cristo le llamó a la generación que vivía hace dos mil años Cristo dijo generación adúltera gente llena de adulterio hombres y mujeres que cometen adulterio gloria a Dios y pecadores gente que desobedecen a Dios se rebelan contra Dios se rebelan contra el Evangelio rechazan el Evangelio odian el Evangelio perturban el Evangelio son gente que tienen el diablo adentro hermano poder en la sangre de Cristo y Cristo dijo aleluya porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles Cristo viene hermano Cristo viene en busca de su Iglesia Cristo viene dice la Biblia a pagarle a cada uno según sus obras Padre Santo salva a todos estos que levantan sus manos a todo el que abre su corazón para que tú entres sálvalo ahora Señor limpia sus pecados perdona sus pecados ahora libértalo del poder satánico Padre haz misericordia Señor ten piedad ahora Dios mío en el poderoso nombre de Jesús salva ahora Padre a todo el que confiesa que es pecador y se arrepiente y que no quiere ir a la condenación sálvalo Padre trae bendición ahora a los perdidos a la familia libertando hogares familia completa salga el poder satánico de esos hogares de esa familia muda al delincuente muda al borracho al drogadicto libértalos liberta al hombre de adulterio a la mujer a la mujer del adulterio libértalos ahora a la prostituta libértala a la homosexual a la lesbiana libértalos Señor al que hace el mal al que comete injusticia al hombre que comete abuso y atropello sálvalo sálvalo libértalo mudalo con tu gran poder mudalo Señor sea quien sea mudalo ahora con tu poder cámbialo Padre tócalo ahora sienta el toque del Espíritu Santo sea transformado ahora en el nombre de Jesús y te pido que toques a todo aquel que vino enfermo todo aquel que vino con una necesidad sea una mujer o un hombre sea un bebé un niño tenga la enfermedad que tenga hermano mío y hermana mía usted que cree en Jesucristo ahora los que están aquí en el templo pero también los que están lejos que reciben esta palabra y quieren que Dios los toque envío la palabra en la autoridad del nombre de Jesucristo envío esta palabra ahora y ordeno que salga todo espíritu de enfermedad ahora mismo salga todo espíritu de enfermedad todo espíritu de dolencia salga ahora hecho fuera en el nombre de Jesús toda enfermedad toda dolencia todo mal que haya enciende tu mano Padre poderosa y haz maravilla haz milagro en el nombre de Jesús esperamos que este programa haya sido una bendición para su vida escríbanos ahora mismo al apartado 162 Lima Perú o visítenos a nuestra sede central en la avenida 28 de julio 1781 La Victoria y recuerde que este programa se transmite gracias a las oraciones y al aporte voluntario de los hermanos y amigos de este ministerio Dios les bendiga la victoria la victoria la victoria Gracias.